¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de Inter Miami, dale like a este video si apoyas al equipo de Inter Miami. ¡Llegamos al día más esperado! En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Inter Miami vs Nashville. Amigos de la MLS 2023, sabemos que Inter Miami derrotó a Nashville en la final de la Likud 2023. Bueno, primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica que va a comenzar a las 5 y 30 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 6 y 30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 7 y 30 pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 8 y 30 pm. En España 2 y 30 am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Inter Miami vs Nashville. Ok amigos, Noticias lo pasarán por la señal. Estamos hablando para Argentina por TIC Sport. Para toda Latinoamérica por la señal de SPI. O lo pueden ver por Apple TV Max o por la MLS Pax. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado el día miércoles 30 de agosto de este año 2023. Déjenme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.